¡Ah! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡El señor importante debe ser! ¡Arianitas! ¡Y... ¡Y... Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Innombrable te dice la gente Pero no puedo ser indiferente A tu calor, a tu mirada, a tu querer Tu mirada mata Tu sonrisa quema Oye, Chidito ¿Viste la delantera que le pusieron a la... Oh, su boine ¿Su boine? ¡Oh, pa' él! ¡Resú boine! ¡Ya, ya, ya, ya!